Música Todavía muy poquito pero Ya empieza a ver presencia De esta marca mexicana Divisome Obviamente nada comparado con El stand de Genius que está a un lado Pero vean Ya empezamos a encontrar En los car shows Autos demo De Divisome Eso está padrísimo Ahí es la caja acústica con Dos bajitos De Han de ser de 6 o 6.5 pulgadas Música ¿Qué tal amigos de Locos por el Caraudio? Es un video pequeño Nada más para Mostrarles Esta pequeña caja acústica Con dos bajos De la marca mexicana Divisome Es un Kia Forte Que cambiaron Nada más las bocinas Originales En el mismo lugar De las puertas Para que no tuviera Ninguna modificación Para poder conectarle El amplificador externo Utilizaron un DSP Que no se requirió De un convertidor De altas y bajas Con el DSP No tuvieron ningún problema Para poder conectar El amplificador externo Que es un Sound Digital De 2500 W Aquí un distribuidor De La marca Divisome Aquí en la ciudad De Hermosillo Sonora Se presentó Con este vehículo Como les comentaba El sistema eléctrico Es el original Música Solamente se cambiaron Las bocinas De las puertas Se puso Un amplificador externo Y lo más atractivo Es esta Caja acústica Calculada Para Dos bajos De 6.5 pulgadas Música 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 Recuerden que Esta marca mexicana Divisome Está pegando Bastante fuerte Y aprovecho Aprovecho este video Para Mencionarles que Está próximo También a llegar Una nueva marca Mexicana Que se llama WF Audio Con sede En la ciudad De León Guanajuato Al ser una marca Nueva Esa de WF Audio Van a empezar Con dos medios Para open show Y un twitter Tipo bala Los medios Son de 6.5 Y de 8 pulgadas Que es lo más Común Que se utiliza En proyectos De open show Más adelante En cuanto llegue La mercancía Les vamos a estar Presentando Algunos Open box Para que Conozcan El producto De momento Seguimos aquí Presentándoles Productos De otra marca Mexicana Que también Viene pegando Muy bien Divisome Ellos tienen Su sede En el estado De Querétaro Les repito Estamos En un car show Que se realiza En la ciudad De Hermosillo En el estado De Sonora De don De 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 No, 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 no.